Si tuviera que definir Tsunami, diría empoderado, duro y sanador. Yo creo que esas tres palabras lo definen súper bien porque es un poco lo que he sentido a la hora de terminar Tsunami, escucharlo y sacar un poco conclusión de lo que ha sido para mí. Para mí lanzar este P supone un paso a la adultez, a una madurez distinta, a tener como un... haber encontrado mi centro, diría, como artista. Pues para mí el momento OT fue muy positivo porque yo confiaba mucho en Panamorar y sentí que no había tenido como la visibilidad o el empujón que me decía Panamorar. Entonces fue súper positivo, luego hice visita a Paul y a los chicos, le felicité, le di las gracias también por darme esa visibilidad y muy contenta, la verdad que todo ha sido positivo lo que ha pasado con ese tema. La verdad, ahora mismo es verdad que estoy cero colaboraciones porque estoy como en un punto muy personal, entonces bueno, en Tsunami no hay nada de colabos y de momento hoy por hoy no pienso en hacer colabos con nadie, no es algo que me preocupe o que tenga en mente, entonces no sé si en algún futuro se dará, pero ahora mismo estoy como muy centrada en por y para mí, ¿sabes? Pues para mí es un sueño porque yo formo parte del colectivo y que cuenten contigo como artista es como... es un honor, ¿sabes? El poder como regir un poco ese evento que para mí es, bueno, pues el Pride más importante de Europa. Muy contenta, muy feliz, se me dio la oportunidad, lo pasé muy bien, o sea que todo fueron cosas lindas, ojalá este año se repita y si no pues ahí estaré 100%. Como artista LGTBI pues al final para mí es una normalidad poder escribir sobre chicas o sobre lo que me apetezca en ese momento, la verdad que no me paro a pensar en que eso puede ser un problema para nadie y si lo fuera pues, oye, up to you, tú verás. No creo que nunca vaya a parar de escribir a chicas o a chicos o a quien me apetezca, ¿sabes? Como que creo que esa también es la magia de la música, el ser honesto contigo mismo y escribir sobre la verdad y yo intento componer, obvio desde la honestidad, ¿no? Pero si puede incomodar un poco, creo que eso es positivo y que si genera algo en el de enfrente es por algo, entonces es más su issue y su problema que el mío, así que nunca voy a parar de dedicarle canciones a chicas si es que me apetece hacerlo, obviamente. Pues para mis fans que forman parte del colectivo, yo les diría que se trabajen mucho a sí mismos porque creo que es verdad que estamos en un mundo que aunque está cambiando todavía a veces cuesta ir de la mano con quien te dé la gana por la calle, entonces se trabajen mucho para saber quiénes son ellos mismos, para así poder ir tranquilos y pisando fuerte, ¿sabes? Yo creo que eso es un poco lo que yo también me he trabajado muchas veces y el tener claro cuál es tu centro, quién eres tú, creo que se refleja muy bien luego y la gente lo nota y lo percibe fuera, entonces yo para mí ese es el mejor consejo que les puedo dar, fuera de que no soy de dar consejos, pero ahí iría uno. Que no me gustan las etiquetas, no me gustan nada. Siento que nunca han formado parte de mí porque desde mi infancia no me sentía que pertenecía a nada, entonces ya partiendo de ahí es como que siempre he tenido ese sentimiento de no pertenecer, que al principio lo veía como algo muy negativo, ¿no? Porque eres un niño y lo único que quieres es tener tu grupo de amigos, pero hoy en día lo veo como algo súper positivo, el no etiquetarme para nada y no solamente con mi sexualidad, sino con mi música, mi arte, mi dirección creativa o no quiero ponerme límites, siento que poner etiquetas inevitablemente es ponerte un límite y decir eres esto y no sé qué me apetecerá ser o hacer de aquí a tres años, entonces creo que es algo que te cohibe un poco a la hora de ser y crear, entonces no me gustan. Hola, hola amigos de Shangai, yo soy la Zendejas y os mando un besito enorme.